Buenas tardes, hoy se desarrollan las votaciones de los consejos municipales de la juventud. Tenemos un cubrimiento especial en Noticias Telemedellín, estamos en varios puntos de votación. Vamos a esta hora a La Floresta, allí se encuentra el secretario de Participación Ciudadana y nuestro periodista Santiago Noreña con la información de lo que está pasando a esta hora. Santiago, muy buenas tardes y adelante. 12 del mediodía, dos minutos, Susana y televidentes, muy buenas tardes. Pues así es, como usted menciona, estamos desde el barrio La Floresta, puntualmente en el Colegio Consejo de Medellín, uno de los puestos habilitados para que los jóvenes vengan a participar de esta jornada de votaciones del Consejo Municipal de Juventud que se instaló desde muy temprano con participación por parte de la Administración Municipal y diferentes veedores para garantizar esta jornada democrática. Pero para conocer esos detalles, cómo ha transcurrido esta jornada, saludemos a esta hora al secretario de la Juventud de Medellín, Alejandro Mata, secretario, bienvenido a Noticias a Telemedellín. Hablemos un poco sobre esa acogida que ha tenido esta jornada de las elecciones para el Consejo Municipal de Juventud. Bueno, un saludo muy especial a toda la ciudadanía juvenil, especialmente a aquellos que están ahí a punto de salir de la casa para ir a votar. Recordarles que en la ciudad de Medellín tenemos más de 200 puestos de votación y más de 800 mesas distribuidas en todas las comunas y corregimientos. Pueden consultar en la página de la Registraduría el puesto de votación. Ya llevamos cuatro horas, todo está transcurriendo de la mejor manera, muy tranquilo. Están asistiendo los jóvenes, pero necesitamos que sigan. Tenemos cuatro horas hasta el final del día para que sigamos en la votación. Muy importante a todas las juventudes. Pueden consultar su puesto de votación. Está muy fluido y todos los funcionarios de la Registraduría, los jurados, todos están muy atentos para que pase rápido la votación. Secretario, ¿qué significa esta jornada para el país, para el departamento, para Medellín? Después de cuánto tiempo se vuelve a desarrollar unas elecciones al Consejo Municipal de Juventud y qué significa eso para la ciudad? Sí, muy importante volver a reiterar que la ciudad de Medellín es pionera en los Consejos Municipales de Juventud. Fue la primera ciudad del país que lo tuvo en el año 95, creados en el 94, pero elegidos en el 95. Se fueron eligiendo sucesivamente, pero hace 11 años no tenemos Consejos Municipales de Juventud. La importancia es que estos espacios siempre han servido para generar el diálogo, para acercar a las juventudes y sus intereses a lo que están haciendo los diferentes sectores públicos, privados. Desde allí, ese espacio de participación juvenil, donde van a terminar 17 jóvenes más cuatro de los diferentes espacios de poblaciones tradicionalmente excluidas, vamos a tener la posibilidad de, uno, participar directamente en la formulación de proyectos de la administración pública. En la Secretaría de la Juventud podrán decidir sobre el 5% del presupuesto de la Secretaría de la Juventud. Y esos espacios también sirven para hacerle control político a las diferentes entidades sobre la implementación de la política pública de juventud. Luego de venir de un proceso de movilización, nada mejor que terminar con un espacio de participación, donde las propuestas, las palabras y el diálogo son las protagonistas y las juventudes van a liderar esa conversación. Así que yo creo que el espacio es supremamente importante, pertinente para lo que está viviendo la ciudad y el país. Secretario Rey, tenemos la invitación a los jóvenes para que vengan a las mesas, a los puestos de votación y elijan a sus representantes. Sí, de nuevo decirles a las juventudes, tenemos más de 200 puestos de votación, más de 800 mesas. Está muy fácil la votación, depende de ustedes, simplemente ir, acudir a la mesa con su documento de identidad, una invitación, todavía quedan cuatro horas de votación. Ahí estaban entonces las declaraciones del secretario de la Juventud de Medellín, Alejandro Mata, sobre esta jornada que inició muy temprano, desde las ocho de la mañana, con voceros de diferentes autoridades de la Administración Departamental y de la Administración Municipal de Medellín. Esperan entonces que haya una participación positiva por parte de los jóvenes. ¿Cómo inició esta jornada? En el siguiente informe se lo contamos. Hace 11 años, los jóvenes en Colombia no eran convocados para participar en las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud. Hoy la jornada inició sin mayores contratiempos en todos los territorios de Antioquia y Medellín. Más de un millón 600 mil jóvenes están habilitados en la región para participar de estas elecciones. Todos los municipios tienen candidatos, pero adicionalmente hay una nota muy importante y es que en estos momentos ya hay electos 200 consejeros municipales de juventud en el territorio, en 107 municipios. Estos consejeros son consejeros representantes de campesinos, consejeros víctimas de violencia, indígenas, afro y negros del Departamento de Antioquia. Con la participación de diferentes autoridades, también fue instalado el puesto de mando unificado a nivel departamental. Desde este lugar se le hace seguimiento a los 760 puestos que tienen habilitadas 2.613 mesas de votación. Eso responde a ese llamado también que viene haciendo de tiempo atrás de tener espacios democráticos de participación. Y unidos acá a la gobernación de Antioquia con las autoridades, estamos prestos para brindar todas las garantías necesarias para el ejercicio del derecho de estos ciudadanos. Organismos de Beduría, como la Misión de Observación Electoral, también están desplegados o por Antioquia para garantizar que se cumpla la jornada de forma transparente. Durante todo el proceso electoral, la mayoría de los reportes ciudadanos que hemos recibido han tenido que ver con el proceso de inscripción de listas de candidatos y candidatas, un proceso que ya surtió y que hoy veremos en el tarjetón, ya como la disposición o las versiones finales de las listas que tenemos en cada uno de los municipios. Las autoridades exhortaron a los jóvenes a participar y elegir entre los 4.658 candidatos y 801 listas inscritas para estas elecciones. 12 del mediodía, 7 minutos. Con un acto protocolario en Bogotá se inició entonces la jornada de votación del Consejo Municipal de Juventud. Allí el presidente Iván Duque calificó como histórico este hecho para el país. Esto dijo el mandatario nacional. Hoy queremos que los jóvenes de Colombia vayan felices a las urnas y elijan a estos consejeros. Este es un hecho, como lo decía ayer el secretario Almagro, sin precedentes. No tiene precedentes en este hemisferio. Una elección abierta, pública, con el despliegue de cualquier jornada electoral para que sean los jóvenes quienes elijan a sus representantes. Y eso se tiene que convertir en un referente para toda América Latina y para el mundo también. Recordemos que hasta las 4 de la tarde van a estar habilitados los puestos de votación que están desplegados por las diferentes comunas de la capital antioqueña. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Carlos Restrepo, que está puntualmente en el colegio Inem José Félix de Restrepo. Carlos, adelante. ¿Cómo avanza la jornada? Santiago, televidentes, buenas tardes. Como usted lo menciona, los saludo a esta hora desde el Inem José Félix de Restrepo, ubicado aquí en el sector del poblado, donde también avanzan a esta hora las votaciones para los consejos municipales de la juventud, específicamente para la ciudad de Medellín. El punto habilitado con tres mesas de votación y un promedio de cerca de 2.051 jóvenes habilitados para las votaciones durante este día. Recordándoles que hasta este punto de la ciudad de Medellín pueden llegar para votar y para también participar de este proceso democrático que se realiza hoy en la ciudad de Medellín. Según las primeras cifras entregadas por la registraduría, un promedio de 1.600 votantes han llegado a las diferentes mesas ubicadas en la ciudad de Medellín y que han participado de este proceso democrático. En el día de hoy, los jóvenes han sido los convocados para participar de este proceso de votación. A esta hora saludamos a uno de los jóvenes que ha venido a participar en este proceso. Con las buenas tardes, regáleme su nombre y bueno, ¿cómo fue el proceso de participación y por qué participar también el día de hoy en esta jornada donde se convocan a los jóvenes en esta primera jornada después de tanto tiempo? Buenos días, mi nombre es Daniel Vega y me parece muy importante que los jóvenes votemos. Aunque no sepas por quién votar, ven, vota o busca ya en este momento por quién quieres votar. Y es importante mostrar nuestra voz como jóvenes y buscar quiénes nos representen. Muchas gracias por estar a esta hora de Noticias Telemedellín. Como él lo mencionaba, lo importante es venir a votar y participar durante esta jornada, recordándoles que todavía quedan cerca de cuatro horas para participar de esta jornada. Y si no sabe dónde votar es muy fácil, lo puede hacer a través de la página de la registraduría donde se han habilitado diferentes opciones para consultar en los puntos de votación. Recordando que en este proceso pueden participar jóvenes entre los 14 y los 28 años. Quienes sean menores de edad pueden hacerlo con la tarjeta de identidad y acudir a los sitios de votación con un acudiente, un adulto responsable que les acompañe a hacer este proceso. También recordándoles que a través de la página medellinjoven.com también se pueden consultar los diferentes puntos de votación que están habilitados en toda la ciudad de Medellín. Es por lo pronto la información desde la Comuna 14 del Poblado. Continúen con más de Noticias Telemedellín. Soy Carlos Restrepo. Aquí te ves. Carlos, muchísimas gracias. Y el Cefa es otro de los puntos de votación habilitados para hoy. Allí se encuentra nuestra periodista Sandra Flores con el reporte de lo que ha pasado en estas primeras cuatro horas de la jornada. Sandra, muy buenas tardes y adelante con la información. Susana y televidentes, muy buenas tardes. Yo me encuentro desde el Centro Educativo El Cefa, donde las mujeres también hacen presencia en esta votación de los consejos municipales de juventud. Ellas están activas en la votación y están contentas de que las listas hayan sido elegidas con paridad. Es decir, esas listas fueron elegidas de forma cerrada, en donde el número de participantes de hombres y mujeres debía ser el mismo para que las personas elegidas entonces tengan una paridad en estos consejos municipales de la juventud. Y me encuentro con Mariana Laya, ella es una de las votantes que se encuentra el día de hoy acá. Mariana, muy buenas tardes. Contémosle a los televidentes cómo las jóvenes de Medellín hacen parte de este proceso activo y están contentas de que vaya a ser y de que vaya a haber una paridad en estas elecciones. Claro. Pues es un tema muy importante para nosotros los jóvenes y más para las mujeres porque tenemos como la oportunidad de contribuir en estas ideas. O en otras como mujeres que somos tan pocas valoradas en este tema. Entonces es muy importante la valoración para nosotros, para esta toma de decisiones y más que para nosotros los jóvenes como para nuestro futuro. Entonces es una gran decisión que las mujeres contribuyamos con todas estas oportunidades, no solo los hombres, también las mujeres. Mariana, ¿por qué es importante que los jóvenes hagan parte de esta votación activa en los consejos municipales de la juventud? Es muy importante para nosotros los jóvenes porque es como también para nuestros derechos como jóvenes en este país como para que cumplan lo que nosotros queremos siendo estudiantes, siendo trabajadores, porque nosotros también como jóvenes trabajamos. Entonces es muy integrado eso a nosotros para nuestras oportunidades a futuro como somos los jóvenes. Mariana, muchas gracias. La invitación entonces es a todos los jóvenes de Medellín para que se acerquen a los puntos de votación que estarán abiertos hasta las 4 de la tarde. Susana, yo la dejo a usted con más información. Sandra, muchísimas gracias. Y atención a esta información. Los jóvenes entre 14 y 17 años habilitados para votar hoy pero que estén lejos de su puesto de votación lo pueden hacer en un sitio diferente. La registraduría habilitó esta opción que permite que los jóvenes voten en el puesto más cercano con su cédula. Así se les validará su voto para el territorio donde tienen inscrito el documento. Esta medida rige en los municipios unificados como Apartado, Caucasia, Carmen de Viboral, Puerto Berrío, Sonzón, Santa Bárbara, Río Negro, El Bagre y los 10 municipios del Valle de Aburrá. ¡Gracias! Revisemos ahora algunos números para Antioquia. Hoy en el departamento hay 1.608.944 jóvenes habilitados para votar en 760 puestos de votación. Asimismo, los consejeros a elegir hoy en Antioquia son 1.245 de 801 listas.